Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, como cada semana ya sabéis que estamos haciendo las reacciones a los capítulos de Mandalorian Después de una noche loca, anoche que tuvimos un montón de anuncios de Star Wars, como ya sabéis Os he subido mi reacción tanto al tráiler de Bad Batch como a los anuncios que hubo, como al teaser de Casenandor, ¿vale? Ya lo tenéis todo en el canal, pero hoy también toca tráiler, ay, perdón, el capítulo 15 de The Mandalorian Que yo ya lo tengo por aquí en Disney Plus y tengo muchas ganas de verlo, eh, el terremoto no para Y bueno, la verdad es que este fin de semana voy a tener mucho trabajo porque os voy a traer tanto un vídeo que resume todo lo que pasó ayer Como el análisis de este capítulo de Mandalorian, pero bueno, toca verlo, toca verlo, así que dentro, intro y empezamos Yo ya tengo el capítulo por aquí, así que le damos en 3, 2, 1, play Vamos a tener escenas con Gideon 100% Capitulazo este de Rick Famuyiwa De la temporada pasada, eh La música también Buah, como mola esto, ¿no? Oh, 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 oh Qué guapo, qué guapo Eh, 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 estas ruinas del imperio molan mucho ¿No fastidies un droide como K2? Quiero ver eso, por favor Oh Ah, no, vale, claro, es de la, claro, que digo yo de K2, es de la Nueva República Estoy fatal, gente, después de ayer Se ve mejor el droide que en la, que en la temporada pasada, eh Claro, es fácil sacarlo porque cara de una hora es la Marshall Dawn de la Nueva República Oh, ahí está, madre mía, el esclavo a uno ahí, madre mía, cómo mola Ha pintado, ha pintado la puñetera armadura Qué guapo Buah, cómo mola Ahora sí que mola con el traje, eh Madre mía Ojo, ojo, cómo mola a Boba Fett, tío Me estoy muriendo Está guapo, eh Todo lo del planeta mola muchísimo Mola muchísimo también, eh Boba Fett con la armadura pintada El creyente Uf, qué fotografía, eh Madre mía, y la música, brutal Uf, cómo mola ver por dentro la... Vale, pues misión Zika Y tendremos las... Buah, cómo mola Me encanta ver a Boba Fett, tío Bueno, bueno, bueno Aunque estoy más acostumbrada a verla con los rasgos estos Bueno, bueno, bueno Te dices de buena por eso Ahora ya le queda bien la armadura, eh Cómo mola esto, tío Cómo mola Mi cara le sonaría claro Te acompañaré Pero no les enseñará la cara A ver qué hacen Cómo mola esto Cómo molan esos trajes, eh Venga, a vuestra casa Se van a poner los otros cascos Le queda raro, eh, el traje, eh Está como... Me gusta más Fennec Channel en esta temporada Que en la anterior, eh Tampoco es que saliera muchísimo en la anterior Quiere verle la cara, eh, el tío Hay algunos planos que me han recordado No sé por qué A Kashyyyk en Episodio 3 Buah, qué guay Yo que él me pondría el casco O por lo menos cuando se acerquen a la base Qué bueno esto que está diciendo, eh Ahí le ha dado una buena, eh No puede quitarse el casco delante de la gente O no puede mostrar su cara Hostia, ¿pero qué está pasando? Se supone que es en el plan, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Que yo me haya enterado de ese no en el plan Ah, mira, vale Esto es muy como Han Solo Desde el punto de vista de los imperiales, eh Cuidado, cuidado ¿Pero qué haces? Una bomba ahí Venga, a vuestra casa Claro, es que estos se supone que son imperiales, ¿no? Siempre sea por una buena causa Hostia No me digas eso Venga, que igualmente sigue siendo el puñetero mandaloria Venga, a tu casa Uy, 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 uy Él no está acostumbrado a eso, eh Le he dado con la rueda Bueno, 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 bueno Esto está muy guay, eh Mal asunto Venga, a pelearse, ha dicho Da buenas hostias el mandaloriano, eh Venga, a vuestra casa Ja Saber, sabe luchar Y muy bien, eh Esto va dirigido a todos los que critican Que es que, claro, como va con Beskar es inmortal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tío! ¡Qué pesados estos, ¿no? Ahí están los cazas ¡Buah, qué bueno! ¡Buah, cómo mola esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Qué asco el imperio, eh! ¡Olé! Pero yo, pero no se debería poner el casco Según la orden militar Gloria del imperio Celebración dentro del imperio Esto es todo muy raro verlo, eh ¡Qué guapo! Ha reconocido a alguien Tiene que quitarse el casco No lo jodas ¡Madre mía! No lo ha dudado ni un segundo, eh No lo ha dudado ni un segundo ¡Madre mía! Es que, claro, él ya ha visto a Bokatan ¡Madre mía! Este tío imperial sabe... Algo le huele mal Les va a dar la enhorabuena Lo sabía Lo sabía No se lo ha pensado ni un segundo El quitarse el casco, eh Ahora hablaremos un poco de eso Al final del capítulo Está ahí... Lanzando estas cascas Y no creo que sea lo mejor Si estás infiltrado en una base imperial Hostia, es muy macabro O sea, eh... Ver el pensamiento de los altos imperiales Bueno, altos imperiales, ¿no? O sea, este tampoco es que sea un alto rango imperial Sino que, pues, bueno ¡Nah! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco, tío! ¡Madre mía! Nada, locura Pero ahora yo creo que debería tener un dilema moral El propio mando, ¿no? ¿De qué hacer con lo del casco? Venga, a tu casa Ahí está, la de Esclavo 1 Cómo mola, va a ver Va a explotar lo... ¡Me cago en mi vida! Así no le han hecho ningún favor al imperio ¡Bua! Cómo mola esto con... Con el Esclavo 1, tío ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Es increíble! ¡Bua! ¡Qué puñetera pasada! ¡Lo que todos queríamos ver! ¡Madre mía! ¡Qué puñetera pasada! Me ha empezado a gustar más este personaje, eh Queda muy poco de capítulo A lo mejor queda... Nada, 40 segundos o por ahí No creo que tengamos cliffhanger Todo lo tocho ya viene el siguiente Bueno, bueno, bueno Aquí está el cliffhanger Si es que antes lo digo... ¡Oh! ¡I want... ¡Oh! Le hice la misma frase, tío ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Bua! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Mismo diálogo, tío! ¡Nada! ¡Increíble! ¡Nada! 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 ¡Increíble! 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 ¡Nada! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, a ver Vamos a hablar un poco del capítulo Como ya sabéis Siempre os hago los análisis Mi intención es traeros el análisis Entre hoy y el lunes, ¿vale? Porque tengo mucho que hacer este fin de semana con todas las noticias Pero bueno, vamos a hablar también un poco del capítulo Creo que la acción ha sido muy buena Pero para el último capítulo a lo mejor me esperaba algo más conectado Incluso con el final, que lo hemos tenido aquí El siguiente capítulo va a ser la bombísima Pero bueno, a mí me ha gustado el capítulo Me ha parecido bueno Creo que toda la acción con los tanques Con los que estaban intentando asaltar a los tanques Ha estado muy bien La escena de lo del imperio también Y bueno, sobre la parte de Pedro Pascal En la que se quita el casco y todo esto Debo decir que si bien normalmente Siempre debemos hacer un trabajazo con su voz Cuando, claro, está con el casco siempre Entonces toca verle como luciendo a tope todo lo que pueda su actuación Y para eso hace un trabajazo con la voz increíble Y hoy le hemos podido ver bastante sin casco Que por cierto, no sabemos si esto va a generarle un dilema moral a él En los próximos capítulos o no En el próximo capítulo ya sabemos que no Pero falta ver, a ver como queda en la siguiente parte de la serie Pero bueno, hoy su actuación ha sido diferente Que no significa que sea peor Ojo, yo creo que lo han querido enfocar mucho En el sentido de que está en shock O sea, por ejemplo, le hemos visto hablar con el general imperial Y cuando le ha tocado hablar Como ha tragado Se le ha visto tragar Se le veía nervioso No sabía como actuar realmente Por el hecho de que estaba en shock O sea, en toda su vida no se había quitado el casco delante de nadie Y ahora para salvar al niño En una misión se lo ha tenido que quitar delante de la gente Y esto Pues yo, que quiero que os diga Me ha gustado como lo han hecho Y su actuación creo que está muy bien En el sentido que están representando esto de que está en shock Y claro, es normal Es normal Y por eso me gusta Me gusta mucho esa escena Capitulazo Y bueno, con muchas ganas del siguiente Espero que os haya molado este vídeo Si es así, ya sabéis Un buen like Suscribiros al canal Si no os queréis perder nada del próximo contenido Y por aquí tenéis un vídeo que seguramente os interesará Lo he dicho Tenéis un montón de vídeos nuevos en el canal Por lo que pasó ayer Y mañana más Nos vemos en la próxima Y que la fuerza os acompañe